El Señor resucitó, que la muerte nos dio, alegría y paz hermana, el Señor resucitó. El pueblo en él, y el mundo en él, esta aleluya ha recibido, alegría y paz hermana, el Señor resucitó. Vamos cantar, aleluya, vamos cantar, aleluya, alegría y paz hermana, el Señor resucitó. El Señor resucitó, que nos hace presente, en verdad está con nosotros, reconozcándolo en nuestra asamblea, en la palabra que escucharemos, en el alimento santo que vamos a acompañar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Que tu pueblo, Dios, es suficiente al verse renovado y retenecido en el Espíritu, para que todos los que se han llegado, y han recorrado la gloria de la doctrina, y han sido el día de la resurrección, con la esperanza cierta de la felicidad de Él. Por nuestro Señor Jesucristo de mí, que vive hoy en el Espíritu Santo, y el Dios por los siglos de Dios. Amén. 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 Ustedes se encuentran en el final de la realidad de la mano con la luz o manos de párrafos, sintiendo sin saberlo un gran gran salario propioso que todos nos debemos. Por eso Dios se cruzó su todo, poniendo fin a la sustitución de la vida. Imposible que la muerte de la victoria haga su camino, pues también hay un deseado. Tengo siempre que presente al Señor, poner la libertad de la paz en la vida. Por eso tu serías de mi corazón, según Samuel de Dios, y mi carne descansa sereno, porque no me entregarás a la muerte ni dejarás a la fiel o ser la solución. Me hace sentado por el sentido de la vida, y sacerás de que vosotros me serece. Hermanos, Dios cada día me sabe con la cruz a acercar mi padre y a la cara. Él murió y fue su voluntad, y sustituyó hacia el consejo de nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que Dios también me dijo que habló de su final, lo que podría ser que se tomó, habló de la resurrección de Mesías, que fue quien lo que no había tomado la muerte, y conoció a la cruz a su cara. A Jesús, fue la que Dios resucitó, y de eso todos nosotros somos destinos. Exaltada la respuesta de la iglesia de Dios, recibió el Padre y el Espíritu Santo convertido, y lo derramó sobre nosotros. Esto es lo que ustedes están viendo y oyendo. Amén. 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 Jesús decía. Que entrunos deben entendiendo todos ustedes. ¿Cómo les cuesta creer todo lo que reciben los profetas? ¿No venía el necesario que decían hacer contar esos capidades para ganar su gloriahold? Y comenzando cuando dice eso. Conυ�amos todos los profetas, les explicó todo lo que le grains hace que landas señales quería en el momento. Cuando llegamos cerca del pueblo de Hijo, Jesús y su alemán decidieron a la tierra, pero ellos le hicieron fuerza diciendo, quédate con vosotros y ya está, y ya va a muchisar. Él entró y se preocupó menos, listando la mesa, con el pan, revolucionando hacia él, luego partió y se volvió, y al punto se le sabía que no sólo se volvió a conocer, pero él desapareció de su visita. Entonces, yo creo que no lo digo. ¿No es cierto que al lado del camino, iba a ir a salir del fuego de nuestro corazón de sus palabras? ¿Enina que nos gustaba el sentido de las misericordias? En ese mismo momento se pusieron en camino, y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los ojos y a los demás compañeros que estaban diciendo, es verdad, que el Señor no se supe, y se apareció a su mano. Y les puso parte, contar lo que les ha realizado por el camino y todo lo que les había, se les habrá dado a conocer a la tierra del alma. Palabras de la Sala. Palabras de la Sala. Este tiempo de la Paz nos ofrece algunos signos muy hermosos, que nos permiten reconocer la presencia del Señor resucitado. Podemos recordar algunos de estos signos que nos permiten entrar en la cinturía de la Paz. Palabras de la Palabras de la Paz. El color blanco como un signo de fiesta, de los cargos y de marcadas contra la Virgen, y también por la de marca del Antígrifo, vencido Jesús sobre la puerta. Las flores, que especialmente el himno de gloria que volvemos a mencionar después de la maestra. Y finalmente hay dos signos que son 10 de cien de cien de cien de los otros, como que dicen, como vamos a usar el siglo pasado, con una luz brillante, hermosa, pero que con un ser dado las cinco llaves de Jesús y la cruz, sus cinco claves de la encendida. Y el siglo pasado, el siglo pasado, tiene una importancia en la vida de la paz y de la montaña aquí en este tiempo pasado. Y un último siglo es el que contemplamos en los centros de nuestras barroquias, el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo, el infante, podemos decir en su cuerpo, la ilusión, pero igual no, como de las llaves de los pelados, en sus manos, en sus manos, en sus pies, en su costada. Sí, los signos hacen sumergirnos en la experiencia de la paz y los ayudan a crecer también en la fe. Pero desde el último siglo, ya no hay diferencia de la paz y la cruz 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 de la paz. Entonces, nos da una dificultad de la paz y la cruz 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 de la paz. Las manos, de la paz y la cruz de la paz y la cruz de la paz y la cruz de la paz. Le muestras solo un solo rostro, únicamente su rostro resplandeciente y llenó de una Shopina exterior. día destruirse y Santa Fe se sigue preguntando ¿puedes hacerse alguien? ¿puedes destruirse el paso? y crece que Jesús empieza a reproducirse de él y franquia una mujer con muchos efectos y a partir de los miembros de sus efectos el resultado se le parece como que de manera mentira todo su cuerpo glorioso triunfante vencedor sobre la muerte pero en esta fe hay apariciones de Jesús hay apariciones donde el Jesús no solo representa las hijas de las manos sino que una de las infelancias producirse de la recuperación y algunas de las heridas producidas por la humanidad de las heridas y se atereza en su obra de la vida que el resucitado genera las opciones en la variación de algunas heridas incrustadas del sufrimiento y de las heridas 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 concluyen que el resucitado desaparece un ruso luminoso triunfante y cierre pero que aún conserva las heridas producidas en la pasión el dolor que vivió un camino de la luz en el calvario y también en el resto del mundo al final el resucitado desde que ella nunca tuvo la intención de buscar la necesidad todo lo que no fue fue el resucitado de que el reino producía el heredero de la vida fue el resucitado porque el recurso de la crea de buscar la vida y de compartirle su triunfo y su gloria es estrenzado este relato interesante y eso es por qué porque cuando escuchamos hoy el relato de los cargantes de todos encontramos a Jesús glorioso resucitado triunfante pero que el igual que la mal nos soñará de los que están desconocionados de los que están tristes de los que están detenidos de los que están pasando por su viviente igual quien decidiese dependencia de Jesús el Señor resucitado toma la iniciativa de ser el que desea buscar al afligido al que pase por su posible que sea todo lo que sea ya en la población del reino de los que veíamos como Jesús había salido en la búsqueda de la familia y los hermanos a cualquier casa los abogados los abogados y los abogados había compartido el sufrimiento con ellos que estudiaban que Jesús la iglesia ha sido el sol y la realidad por el sufrimiento que pasaba ahora confieso que Jesús se acerca también para compartir el sufrimiento de los que se siente triste y abogado ya es el Señor resucitado de que toda la iniciativa de salir a la búsqueda de aquel que incluso se encuentra en la periferia de la gente que todavía no quiere tener todo y es por eso que Jesús nada quiere acompañar a que le fortalecer y animar la vida en la que va a ganar en su intento de que se anima en la vida pero le permitamos que el tiempo de la pasfa que estamos viviendo nosotros tenemos que se recuerda que la identidad en el seminario le permitamos a los discípulos escuchar que sabe que nos busque que nos busque también a nosotros que nos consigue sus manos su rostro respaldeciente para que nos dé la pensión para que fuerzas morales aún necesitan circunstancias en las cuales vivimos las noticias que ya casi la humanidad se acerca a los 200 de los 100 muertos por esta crisis sanitaria realmente pues nos podrámos a que todos los días estén dentro de milis y milis y milis de personas en diferentes partes de la planeta y aunque no lo creamos esto de sociedad o si en esa y en la sociedad entre todas estas y más entre todos estos se va a ver de todas estas familias que son que no sólo la pérdida de nuestros queridos o el virus sino que si les hay en la luz que también de los que pasan ahora porque no hay un quiero porque no hay trabajo porque no hay oportunidades que no hay centro de social que está viendo en esa luz de la luz que se nos haga difícil de entender en este momento podemos decir que todos somos humanos ante esta necesidad tan terrible y sólo nos queda despegarse de reconocer desde que a nosotros trabaja de encontrarnos a animarnos a daros a un curso y se generar de ahora siempre será presente el consorimiento eucarístico así como también se presenta el consorimiento eucarístico les da la de mucha preciosa que nos alentaremos a la materia de la materia también será presente para nosotros los alivio para nos complicar con nuestra humanidad que nos herida a para seguir bien permitamos que nos sigamos calma que se hace presente que los que se se hace conocidos de sufrimiento es decir muy soñar con la voluntad con el dolor de la herida con la humanidad pasa a de ese momento que se quede con nosotros que se tan alinece que queremos notar nuestro consuelo que queremos notar nuestra presencia siempre oremos en un momento de silencio y de resino con el fiel que salve nuestra luz que venga hacia nosotros que nos consuelo que nos da fuerza para ser sus destinos y que nosotros daremos que la paz cantar la noticia santa oremos y seguimos Gracias. 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 Oremos al Señor nuestro Dios, en el ponemos nuestra esperanza, decimos Dios de la vida, Por la Iglesia, para que caminando al paso de la humanidad, sepa llamar a todos la esperanza hermososa de la resurrección de Cristo. Por los que viven sin fe, los que caminan sin esperanza, recepcionar como los dos, de Emaús, para que el Señor Jesús camine para ellos, abra sus ojos y encienda sus corazones. Por nosotros, aquí reunimos, para que seamos capaces de reconocer al Cristo y el propio, que camine al restaurante, en la Sagrada Escritura y en el banquete eucarístico, al partir del pan. Y a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Por todos nuestros hermanistas y sus familias, para que el Señor Jesucristo también vaya en su ciudad, los ayude y los ayude, que les permita crecer en la fe. Y a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Y a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Escucha, Señor, los deseos de vuestro corazón y sacianos de gozo y presencia suyo. Por Dios Cristo, vuestro Señor. Amén. 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 Recibe, Señor, la sorprenda de tu iglesia, exultante de costa y pues nos diste motivos de tanta alegría. Concedernos también la felicidad eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con usted Y con nosotros Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios Que es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Proclamando grandeza Señor Padre Santo Dios Todopoderoso En todo tiempo Pero principalmente cuando celebramos a Cristo Inmolado como nuestra paz Porque Él nos es a que ofrecerse por nosotros Y atendida y bien de siempre nuestra causa Inmolado como el revoí Y aunque sacrificado está siempre mío Por eso el mundo entero desborda de alegría Con esta abundante emoción de voz pascual Y también los coros celestiales Los ángeles y los alcángeles Cantan sin cesar el himno de gloria Santo, 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 santo Santo es el Señor El Señor y la tierra Están llenos de ti O sea, que nos hará Obtencia ver si nosuz nieve la guerra ¡Gracias por ver el video! Y con razón que alaban todas sus criaturas, ya que por Jesucristo tu hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, las vidas y sacrificas todo, y congregas a tu pueblo sucesano, para que ofrecen en tu color un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te explico que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sea cuerpo y sangre de Jesucristo, hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar este despedido, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó mano, y dando gracias de bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomado y comiendo todos de él, porque éstos es su cuerpo, que será entregado por vosotros. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de su hijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomado y comiendo todos de él, porque éste es el cáliz de sangre, sangre de la alianza, sangre de la vida eterna, que será llamada por vosotros, por todos los hombres, para el perdón de los pecados, hacer esto en contemplación. Tomado y comiendo todo de él, que será llevado por vosotros, eterno. Así, pues, Padre, ha celebrado el memorial de la pasión salvadora de tu hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida viviosa y ofrecemos en esta acción de gracias y sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconocer en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos para estar, para que fortalecemos con el cuerpo y la sangre de Cristo, lleno de su Espíritu santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en vida humana, para que lo hacemos en el hogar de nuestro espíritu. María, la mexicana de INTRO ACNOSÉ CANTO ACN municipal ESCENCER ENTENGA CANTO a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo eléctrico, a nuestros ejes, al Cardenal Moreno, a tus obispos auxiliares que han vivido, al orden embiscopado a los padres de los diálogos y a todo el pueblo que han vivido. Atiende en el deseo y su suficante a esta familia, que has congregado en el domingo día en que Cristo ha vencido a lo mejor y nos ha hecho partícipes de su vida en mi vida. Traer un entorno en ti para los enfermosos, a todos los hijos dispersos, a nuestros hermanos juntos, y a cuantos murieron en plan estar en el cielo de su perfección, donde esperaron gozar todo su recuperación. Por Cristo, con él, a ti Dios Padre, que la vida es un saludo, o todo el mundo, o proceso de su vida. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Llegamos con fe y esperamos. Padre, que la vida es un saludo, que la vida es un saludo, o todo el mundo, o todo el mundo. Líbranos de todos los males, Señor, y concedemos la paz en nuestros días, para que, ayudados con tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda performación mientras esperamos la cruzada de vida de nuestro Salvador Jesucristo. Líbranos de todos los males, Señor, y concedemos la paz en nuestros días. Líbranos de todos los males, Señor, y concedemos la paz en nuestros días. Líbranos de todos los males, Señor, y concedemos la paz en nuestros días. Líbranos de todos los males, Señor, y concedemos la paz en nuestros días. Líbranos de todos los males, Señor, y concedemos la paz en nuestros días. Líbranos de todos los males, Señor, y concedemos la paz en nuestros días. Líbranos de todos los males, Señor, y concedemos la paz en nuestros días. Líbranos de todos los males, Señor, y concedemos la paz en nuestros días. Líbranos de todos los males, Señor, y concedemos la paz en nuestros días. Líbranos de todos los males, Señor, y concedemos la paz en nuestros días. Amén. 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 Andando por los caminos de tu pesado Señor, de todos los peregrinos que necesitan amor, esclavos y oprimidos que buscan la libertad, hambrientos, descanidos, aquí estamos en paz. Te conocimos Señor al partil del mar, tú nos conoces Señor al partil del mar. Te conocimos Señor al partil del mar, tú nos conoces Señor al partil del mar. Amén. 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 con nosotros a Dios, Aleluya. Gracias.